Devocional en audio 10 de mayo. El descenso que lleva a la consolación. Oseas 6.1. Venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Dios nos ha entregado a Cristo un almacén de tesoros celestiales, una perla de gran precio para enriquecernos y un libro de vida para avivarnos. Él es la quinta esencia de toda bendición. ¿Por qué estás descontento con las cruces que tienes en el mundo? No pueden ser tan amargas como la dulzura de Cristo. El que tiene una mina de oro en su campo nunca puede ser pobre, ni tampoco puede serlo el que tiene las inescrutables riquezas de Cristo. Esto es algo que debería acallar el corazón en las aflicciones. La gracia es el sello de su amor. Cuando Dios busca la mayor misericordia de cualquiera de su pueblo, lo hace descender en aflicción. Parece ir en contra del buen sentido y la razón, porque cuando quiere levantarnos a lo más alto, nos lleva a lo más bajo. Así como la mano de Moisés estuvo leprosa antes de llevar milagros y el vientre de Sara estuvo estéril antes de llevar al hijo de la promesa, Dios nos pone en lo bajo antes de levantarnos. El agua está más baja antes de que haya una mayor afluencia en primavera. Cuando Dios iba a hacer entrar a Israel en Canaán, una tierra que fluía leche y miel, primero lo llevó a través del mar y del desierto. Cuando Dios quería elevar a José, primero lo llevó a la prisión y el hierro entró en su alma. Dios normalmente deja que todo esté en su punto más oscuro antes de que aparezca la estrella de la mañana que libera. Cuando Dios quiere elevar un alma al consuelo espiritual, primero la hace yacer abandonada en el suelo. Así como el pintor pone primero los colores oscuros y luego el dorado, Dios primero pone el alma en oscuro abandono y luego aparece el dorado color de su consuelo. Que el alma diga, hágase tu voluntad. Quizás, aunque ahora me afliges, estás a punto de levantarme y quieres mostrarme una misericordia mayor de lo que puedo imaginar. El estar a los pies de Dios y decir, hágase tu voluntad, muestra un estado mental excelente. Este dulce temperamento del alma que se mezcla con la voluntad de Dios muestra una gran variedad de gracias, fe, amor y humildad. Traducido de un texto por Thomas Watson. Que el Señor les bendiga.